Hola, ok, número uno, bridge to clam, tienes que tocarte los pies y vas a subir y abrir, cerramos, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, abajo, cuatro, para hacerlo más difícil, con una pesa, arriba, dos, tres, ¿ok? Este es un ejercicio, el que sigue de lado, y los talones pegados y abrimos, despacito, tres, cuatro, no te voltees así, que estés derechita, ahora el que sigue es aquí, y lo debes de sentir obvio aquí en la parte de arriba de la boca, las manos pueden venir aquí, o puedes estar aquí, para enfocarte más, tres, y arriba, ok, el que sigue es, otra vez, bridge, pero una pierna a la vez, subimos esta, uno, bajamos, dos, sin tocar el piso, tres, cuatro, ok, entonces cuando subes, vas a sentirlo en la ponte, empuja en el talón, siempre el talón, los dedos del pie hasta levantarlos, puedes poner una pesa, para hacerlo más difícil, dos, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ok, así, el que sigue es, si tienes de estas, elásticas, de las de plástico, lo vas a hacer así, igual aquí, o aquí abajo, puedes estar donde quieras, y lo vas a hacer así, hacia atrás, directo hacia atrás, si no tienes de estas, puedes usar la máquina de cable, en el gimnasio, o si tienes una de estas, simplemente te quedas con el, el que hicimos anteriormente, que es empujando hacia atrás, pero empuja con el talón, ves como mi pie está derechito, con los dedos hacia abajo, y lo vas a sentir, ahí lo ves, yo casi ni tengo pompis, y se ve, ahí está el músculo, es para que de veras lo sientas, el que sigue, es, este, ah sí, con cualquiera de las bandas, y vas a hacer este, se ve simple, pero empieza a quemar, también aquí, y vas a hacer arriba, y hacia un lado, a un lado, y al otro, siempre contrayendo esa pompe, siempre, derechita, los dedos hacia el piso, hacia un lado, y hacia el otro, así que estés todo sudado, entonces así lo vas a hacer, y luego, el último, que es aquí en el tapete, es, ah, este está, está bueno, también, este vas a estar aquí, las rodillas sin tocar el piso, estoy flotando, y levantas, y levantas, tres, siempre enfocándose, claro, en la pompe, ok, ok,